1 2 2 5 6 6 7 7 8 7 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 Se lo van a fregar. De puntilla que lo hagan los de maricas. De puntilla. Vos lo querés para el. Y te ganas porque yo sé que ese le da naturalmente. Pero el problema es que te va a fregar los tacones. De punta. Tu sueño ha hecho realidad. Gracias. De punta chicos. Si va amiga. Por ahí es su turno amiga. Así que aprueba. Así lo va a dejar. Camas. 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 Amigas. Giro. Giro. El que se caiga parranda. Y con tacones. Giro. Camas. Camas. Ganas. Si. Es puntita. Es puntita. Es puntita. Es puntita. Mais no puede más sucede. Corre. Corre. ¡Vamos, pichos! ¡En puntitas, chicas! ¡En puntitas! ¡Ay, que no vio que venía eso, pues! ¿No te sacó el ojo? Es que le pasó a andar con la escalera. ¿Y a quién se le ocurrió andar con la escalera? ¡A Kili! ¡Yo, por qué! ¡Parranda para Kili! ¡Parranda para Kili! Están en ensayo, tienes respeto. ¡Kili! Están en ensayo y te está faltando respeto. ¡Kili! Yo puse la escalera y ya que la agarraron fue el problema de ellos. ¡No dije! Es que como siempre decís, proyectan. Y ahora están proyectando. Y sabían que era una escalera grande. Y si no te equivocamos, querían poner la frente. ¡Salud, muchachas! ¿Y no te pasó nada, pues más, chiquita? ¡No te pasa nada! Lo mejor es que te la vas a subir un poco, hija. ¡Oh, lo bueno es que le va a ayudar a poder acomodar las ideas! Por lo menos que no la vamos a decir frente del camión. ¿Y ahora? Ahora la vamos a decir como al carro, que es toda para chavos. ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¿Qué es? ¿En la operación? ¡Uy! Ni la seña tiene, ni rojo tiene. No, es que con el chuchón este le pegué hoy. ¡Ah! Pero es que miren, ustedes ya saben cómo era la chiquita. ¡Ay, ni yo lloro ya sé! Que ella por una cosita llora. ¡Ni rojo tiene! ¡Ni yo lloro ya no lloro! Yo pensé que iba a tener un chichón así, rojo, morado. ¡Ah, sí! 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 ¡Mire Kevin! ¡Yo sí! ¡Kevin! ¡Pero qué talles! ¡Qué talles! ¡Qué malica! ¡Sinceramente! ¡No nos pasó a la música! ¡Sinceramente! ¡Eh, mira lo que me acaba de pasar a mí! ¡También por estar ensayando! ¡Mira! ¡En la operación! ¡Ah! Ya se te van a ir las tripas, entonces. ¡Ah! ¡Vájate! ¡Como! ¡Otro o el mismo! ¡Ok! ¡Qué puta chica! ¡Dónde está la pas さ! ¡Viva la música! ¡Proyecten chicas! ¡Proyecten! ¡Sumen la panza! ¡Qué más, aquí! ¡Música! ¡Vé! ¡Ve! ¡Ve! Ve! Ve, ve, ve. ¡Veienticinco, veinticinco! ¡Ve, ve, ve! Ve, 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 ve! ¡Ve, ve! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Jaja! ¡Me se a segura26a bueno allí! ¡Vamos, chicas! ¡Proyecten! ¡Ya va a pasar por aquí! ¡Qué rica! ¡Guau, chicas! ¡Qué bello! ¡Pero miren! ¡Les vamos a poner obstáculos! ¡Hagamos algo! ¡Como ellos no están molestando! ¡Ven, chicos! ¡Van a atender todos los otros 5 segundos para pasar algo! ¡Cinco segundos! ¡Y si no, no lesiones! ¡Hácétale burla! ¡Sí! ¡No, Dios mío! ¡Sí! 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 ¡Vale, dale, pues! ¡Decílen! ¡Mirá, ven! ¡Cinco segundos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cinco segundos, chicos! ¡Cinco segundos, chicos! 4,5 segundos, corre, corre, corre 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 Ya iba a herir las patas Ya iba a herir Ay no, Dios mío Ya nunca les había visto bien la casetera Cuando pensábamos que había llegado un hombre El canal, mira Ay no Yo me siento excepcionada De todos estos hombres No, si es más larga Cuidado chica, cuidado Ay no Ay Ay no Qué gorda chica Definitivamente si la garza concursa le ganan mucho Sí, la garza sí Va a ganar la garza Ay no Cámara lo está viendo ver Kiko Acuérdate que estamos aprendiendo actuación Que le haga el profe de actuación Que le haga el profe de actuación Ah el profe de actuación Proofe 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 Ah, guarda Guarda Guarda, ahí estoy Quítense, quítense Quítense Es que este de verdad marica El profe El profe La diste para arriba La diste para arriba La diste para arriba La diste para arriba Tiro, tiro, tiro ¿Cómo le ponemos ahí? A Chanel 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 Eso no es hombre Eso no es hombre Proofe 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 Venga, la vuelta Ah Ay Dios Entonces, muchas de ustedes van a decidir ver de todas las candidatas las verdaderas Aquí les vamos a dar el 14K de los hombres Ok, ok, ok Y de verdad sería bueno ser uno de mis De las manos Espérate, vamos a ¿Quién es a la finalista? Por favor La finalista ¡Basta! La finalista, no Esperen, que vamos a sacar la finalista ¡Ay Dios mío! Ahí está Ahí está el ramo de flores Espérate, aquí estamos el ramo de flores Dale, dale, dale El respeto es una corona Puras niñas de bebé Puras niñas 2, 4, 6, 8 Va a quedar las 4 finalistas Cuatro finalistas Deciden quiénes van a ser las 4 finalistas Ok, ok Primer finalista, eh señorita La señorita Chanel Un paso adelante Un paso adelante Un paso adelante Ok Siguiente finalista Arminda La chica arminda La chica arminda La chica armiína La chica diablita La chica diablita ¿Quién? ¡No! ¡No! Mira pues, mira que ellos... ¡No! ¡No! Y mira, y vos pensaste que era antes de verdad que había estado... ¡Ok! ¡La señorita Kevina! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡No! ¡Era cinco! ¡Saca la otra! ¡Saca la otra! ¡Esperate! ¡Ustedes tienen cuatro! ¿Van a dejar una finalista? ¡Bichas! ¡Agárrense de las manos porque les da una finalista! ¡Sí! ¡Bichas! ¡Bichas! ¡La siguiente! ¡La chica! ¡Zapi Piurri! ¡Ajá! 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 En las trepas están la reina, la virreina y la princesa. Así que el cuarto lugar va a ser Miss Turismo. ¿Quién es la Miss Turismo? No vos no, Betis. ¡No! Ya le voy a decir a Gerson oí.